Hola gente, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal. Y bueno, recién terminé de grabar la reacción a Vicente Fernández y ahora voy a reaccionar a José José, el triste en vivo. La verdad que no tengo idea de lo que voy a escuchar, así que va a ser, nada, totalmente sorpresa para mí. La verdad que me encanta esta sección de escuchar música mexicana, me parece algo súper súper hermoso. Y bueno, antes de empezar con este video te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta a este video y activa la campanita. Y bueno, gente, sin más preámbulos vamos a empezar con el video. De México la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José. ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más! Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más! No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh 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 Wow Wow gente La calidad de interpretación que tiene este hombre Es increíble Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor Dios escribió Para la eternidad Que triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Que siempre estoy hablando de ti He podido ayudarme a vivir 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 Y lo que se ha hecho Y lo sé Wow gente Pedazo de artista lo que estoy escuchando No, no, no No puedo creerlo O sea, a ver El nivel de interpretación es increíble Aparte que tiene un voz acrón Bueno gente La verdad que estoy muy Muy ansiosa Yo quiero escuchar lo que sigue O sea Tengo un montón de música mexicana Para seguir reaccionando Y bueno Me parece que eso haré Y bueno gente Nos vemos en el próximo video En la próxima canción Que vaya a reaccionar Y bueno Te invito a que te suscribas a mi canal Y bueno Te invito a que te suscribas a mi canal Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós